Hola, bienvenidos al canal de MSI. Hoy día vamos a revisar el router celular industrial de Milesight. Vamos a ver un unboxing. A ver qué es lo que tiene. Este es un router celular. Creo que trae la caja. Les voy explicando las características, pero aquí lo pueden ver. Básicamente tiene cuatro puertos LAN, un puerto WAN. Tiene la antena para Wi-Fi, la antena auxiliar, la antena GPS, la antena principal. Este es el modelo VR35. La caja es metálica. Por este lado tiene las entradas y salidas digitales. La alimentación de 9 a 48 volts. Y en este socket puedes poner la SIM card. En este caso tiene dos SIM cards. Atrás tiene las perforaciones para poder poner el Riel DIN. Vamos a ver si bien incluido. Dentro de la caja está una nota que dice que este es el nuevo logo de Milesight, que cambió hace un poco de identidad. Una guía rápida, lo cual se encuentra en inglés. Las instrucciones de cómo montar el dispositivo. Veamos qué más hay. Está la fuente de alimentación. Es una fuente que pueden ver acá de 100 a 240 volts con 1.7 amperes. Una fuente de salida de 48 volts. Así que no es tan común, es una fuente de medida especial. El cable de alimentación. La antena. Este va a ser la antena Wi-Fi. Estas son las antenas celular. Aquí está el accesorio de montaje para el Riel DIN. Y esta versión en particular trae también GPS. Así que aquí está la antena GPS. Una cosa importante de destacar es que este dispositivo trae una tarjeta con 3 años de garantía. Revisemos rápidamente las características de este router industrial UR35 de Milesight. Este es un router celular industrial que trabaja en las redes 3G y 4G, CAT4. Además tiene Wi-Fi que nos permite compartir internet con otros dispositivos que estén en la red. Es un Wi-Fi de 2.4 GHz. Posee GPS para poder saber la ubicación del dispositivo. También nos permite sincronizar en el horario. Y además tiene puertos con PoE, Power Over Internet, que nos permite conectar dispositivos que requeran alimentación desde los puertos de red. Por ejemplo, una cámara que se alimentaría directamente desde el puerto Ethernet. Además es un dispositivo que tiene dual SIM. O sea, puede tener dos operadores. Tiene un socket para guardar y almacenar información microSD. Podría trabajar con las dos SIM cards en forma de respaldo, como backup. Y como pueden ver aquí, también tiene entradas y salidas digitales, además de puertos RS-232 y 485. Lo cual nos permite conectar dispositivos Modbus y poder leer sus mapas de memoria para poder luego enviar la información a través de la red celular a alguna nube. Este dispositivo en particular, al ser de la serie Pro, nos permite cargar código de Python. Corre Python internamente. Con lo cual podemos preprocesar información antes de enviarla a la nube. Es importante destacar también que estos dispositivos traen una garantía de tres años por el fabricante contra efectos de fabricación. Y otra cosa que es súper importante es que trabajan con una aplicación que se llama Device Hub que nos permite hacer el monitoreo remoto de los dispositivos. Si yo tengo muchos dispositivos de estos, puedo ir y acceder a través de la aplicación Cloud y saber el estatus de los puertos, saber si están transmitiendo, saber cuánto están activos y tener un control total sobre los routers que tenga en mi empresa o donde los esté instalando. Adicionalmente, hay una aplicación que se llama Milesight VPN que nos permite tener acceso remoto a través de una VPN directamente al router. Todas estas aplicaciones son gratuitas. No necesitamos pagar un extra por poder acceder a la nube y tener el control remoto de los dispositivos ni tampoco de tener acceso a la VPN.